Unidades de la Estación de Policía de Chiriguaná y en coordinación con el CTI logren en las últimas horas la captura de dos jíbaros en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes en diligencia de registro y allanamiento. Los uniformados se desplazaban hasta un sector conocido como la calle del Barrio Chino en el corregimiento a la Sierra de Chiriguaná. Al ingresar a la residencia fueron halladas 14 bolsas plásticas transparentes con 40 gramos de marihuana, listas para su comercialización y dos celulares de diferentes marcas. Unidades de la SIJIN en coordinación con la Estación de Policía y el CTI logran la captura de dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes. Es así como estos uniformados se desplazan hasta el sector conocido como la calle del Barrio Chino. Al ingresar a una residencia se logra ubicar 14 bolsas plásticas transparentes con marihuana, listas para su comercialización y distribución. Esta droga era distribuida en el sector del corregimiento y afectaba a los niños, niñas y adolescentes que se hacían presentes en un parque biosaludable ubicado en dicho corregimiento. Uno de los capturados tiene anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas, inasistencia alimentaria, estafa, violencia intrafamiliar, receptación de hidrocarburos. Los capturados han sido dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná. Los capturados fueron identificados como Álvaro Maldonado, de 42 años, quien presenta anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones en el año 2016, inasistencia alimentaria en el 2015, estafa en el 2010 y 2013, violencia intrafamiliar en el 2010 y receptación por hidrocarburos en el 2007 y Jairo Suárez, de 19 años de edad. Estas personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias por ver el video!